Lo que es poner una capa de base clear debajo, antes de cualquier aplicación. Lo mismo sea en uñas con tip que en formas esculturales. Miren chicas, si yo tuviera un tip, por ejemplo, la tuviera más larga, yo puedo fácilmente retirar todo el diseño que traigo encima, todo ese grosor de acrílico y me va a quedar esta base, sin dañar la uña de tu clienta. Yo en este caso las tenía esculturales, pero igual lo hice porque me gusta mucho proteger mi uña, ya que cuando comencé me la lastimaba mucho. Déjenme apagar la máquina. Cuando comencé me la lastimaba mucho, hasta que empecé a hacer este paso, chicas. Miren qué importancia es hacer este paso. Miren qué protegida está mi uña. Y sin lastimar, pude retirar todo el acrílico y sin que se pusiera caliente la uña. Pude hacer todo esto porque mi uña en ningún momento, cuando se pone caliente por la fricción de la broca en la uña y el acrílico, no llegó a la capa de mi uña. La verdad me encanta siempre hacerlo de esta manera. Espero que les sirva este pequeño consejo y que tengan un excelente día.